y estamos en otro vídeo más de apex legends y en este caso traigo un gameplay que es una partida súper chula bastante agresiva bastante skills combate es una partida con mucho salseo y sobre todo ese salseo va de la mano de la mastiff ya sabéis y bueno la mastiff es esta escopeta tan hermosa aquí tan hermosa que a veces te hace poco daño pero como te enganche bien los perdigones te hunde el pecho y te deja un boquete que te deja el pecho como si fuese un donete o sea es increíble la he pillado en la partida y pues bueno imaginaros el resto nos vemos en la partida por cierto no estarás viendo el gameplay sin estar suscrito o sea soy una falta de rena de broma pero suscríbete vale vamos a leo no sé por qué caen este equipo antes que yo pero yo voy a caer aquí con este chalequito azul y me voy para abajo adiós vale el otro compañero hay un compañero que se ha ido para cuenca tirando por albacete el desgraciado un compañero que se ha ido un poco lejos ojo cuidado ojo cuidado que viene gente está abajo puede ser no creo o sea está abajo pero no aquí abajo o sea creo que está más abajo todavía en la planta que está debajo de éstas vale me la juego con la web más y mira ostia compañero mierda aquí no hay te lo remato compañero más que nada por ver si tiene alguna mira compañero cúrese cúrese usted hay uno que se está yendo hay uno que se está yendo pero en plan se está yendo en plan de adiós y no vuelvo ya sabes voy voy compañero voy compañero está aquí abajo madre mía espérate que a lo mejor soy look y look y yo no me había dado cuenta sabe espérate a lo mejor soy yo look y look y no me había dado cuenta vale éste tenía una r 99 y una y 99 y pero voy a ir con la guima no se me ha gustado oye compañero pero te no tengo vida para darte toma 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 compañero compañero por dios a ver espérate yo no me aclaró yo no me aclaró le manda a curaciones al compañero no se las quiere coger pero se van para allá que no hay lucha y yo pues yo que sé ahí te ha dejado curaciones es lo que tú quieras yo voy a luchar yo voy a luchar porque necesito luchar o sea yo necesito mi dosis de plata plomo y hue puta toma esto va a dar a ti y esto va a dar a ti wow te la comiste espérate esto tiene algo aquí que me puede interesar oye compañero cuando queráis venís a duchar eh o a curarte no sé llámame loco hostia está aquí está aquí está aquí está aquí ups muerto me he matado ojo que escudo más bonito y que curaciones y que cochita tiene aquí este no hombre pero la verdad que el combo que llevo tampoco me disgusta o sea llevo llevo dos buenas armas sinceramente o sea llámame loco llámame loco loco vale pero llevo dos buenas armas las cosas como son eh oh y dos buenas miras las cosas también hay que decirlas todas bien dicha llevo dos kills ahora mismo llevamos ya municio llevamos ya curaciones cuántas curaciones va de sobrísima de sobrísima tío vale nice lo que necesitaría serían cargadores quizás ¿no? o sea llámame loco llámame loco loco vale pero necesitaría cargadores no sé si quitarme la windman y cogerme la peacekeeper me la voy a coger pero por un motivo por un motivo muy hermoso y muy precioso que se llaman misiones del pase para subir el pase que tengo que subir tengo que llegar ya a nivel máximo y necesito hacer derribos con la escopeta entonces pues claro eh lo que tengo a ver compañero sé ya que necesitas un cargador ligero ampliado porque me lo digas 68 veces no me va a salir a la a la siguiente no me va a salir no me va a aparecer en el inventario un cargador ampliado ligero o sea como que me lo digas una vez ya me he enterado eh yo también necesito un cargador pesado y sin embargo no doy por saco ¿sabes? yo si acaso hago así lo pido una vez y ya está pero no lo pido cuatro veces por favor cállese y yo de verdad compañero como sigas pidiendo cargador ampliado yo te juro que te reviento eh o sea es que te puto reviento por cierto voy a soltar esto y esto por si el compañero el otro compañero se quiere curar de una puta vez que lo he echado antes el kifeni y no no sé si se ha curado o no aquí hay una mira corto alcance aquí hay una mejora de arma punta de martillo gracias recargando mis escudos variable independiente añadida bueno pues yo creo que sinceramente creo pienso opino digo yo creo opino pienso creo yo otra vez lo repito no no ya en serio o sea que ya ah mira 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 justo iba a decir que nos fuésemos ya porque aquí no había nada pero fíjate que sí que sí que hay alguien hay visto un equipo ahí hay visto un equipo hay visto un equipo un equipo que obviamente yo voy a ir a luchar ahora que mis compañeros no vengan y yo muera porque soy gilipollas puede ser es posible están aquí compañero están por aquí y abajo espérate le voy a marcar al compañero abajo porque se ve que está un poco ciego y yo de verdad compañero me está rayando muy fuerte con el tema del cargador de verdad o sea compañero caustic cállate la puta boca por favor si hubiese daño amigo te juro que te mataba nada más que para que te callases o sea que pesado es chaval joder es que me está dando pereza incluso pensar que cada dos segundos está haciendo así y metiéndose para marcar joder madre que lo parió oye y esta gente donde coño aquí está mira la mira la mira la mira hasta aquí coño yo sabía yo sabía que gente aquí había vamos pop perfecto el compañero activa la última un poco para nada la verdad pero bueno que investiga un cargador ligero y yo de verdad cállate ya me he llorado de impotencia ahí hay enemigos por favor matarle ya matarle ya hostia tú y que ha pasado ahí que mala puntería tengo no vale dime que hay aquí esto me lo llevo y esto también y esto también vale madre mía tío es que quiero que el caustic encuentre ya un puto cargador pero no más que para que se calle la madre que lo parió como coño o sea como coño míralo pero que le da igual aquí hay gente aquí hay gente por aquí atrás por aquí atrás por aquí atrás se la acaba de comer se la acaba de comer vamos 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 como tigres en cero vamos como tigres en cero se acaban de comer la valla que bueno es poner vallas dónde está tío mírales 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 voy 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 a poner a poner espero que este compañero o sea que este enemigo espero que tenga un cargador ampliado ligero para que el caustic se calle tío porque de verdad dónde está ah vale que está allí hostia que chaleco más rico tiene no que chaleco más rico ven para acá ven para acá anda hermoso ven para acá anda hermoso ven para acá vale eh que más tenía este esto me lo voy a llevar y realmente poco más no o sea tampoco bueno vámonos vámonos compañero joder y yo de verdad y yo de verdad por favor que alguien calla al compañero ay la que me ha caído la que me ha caído o sea es impresionante es impresionante yo de verdad que me estoy frustrando mucho sé que estoy siendo muy pesado con el que se calle el compañero es que es muy es que me estoy rayando tío mira ya está tío o sea ya está cállate ya pesado silenciado a tomar por culo uff mirad escucháis eso mirad mirad escuchad escuchad esto sabéis que es eso se llama silencio y tranquilidad la madre que me parió vale los chalecos azules por aquí va a caer un supli que quiero ir a pillarlo a ver si cae un krabber o una devulsion tengo misiones de dar tiro a la cabeza con ligera así que si sale una devulsion estaría guay hostia 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 que nos disparan vale una mastiza ahí para el compa me imagino ah no la quiere me la llevo yo no la quiere pues me la llevo yo compañero tu gas no sé si me ha ayudado más o me ha empeorado la cosa o sea vale voy me la juego joder y yo de verdad me recargo me recargo me recargo toma fuera fuera me recargo me recargo me recargo a la vida a tope donde esta tío se ha pirado mira tiene un sentinel aquí de oro me llevo esto que compañero estaba hablando eh vale ven compañero ven donde esta no fuck quien ha sido quien ha sido que te reviento cago en la madre que lo pario vale espérate un momento voy a ver si estos tienen cargado ampliado porque la verdad es que me estoy quedando un poco estresado de no tener cargado ampliado tío vale cargado ampliado aquí está esto es lo que yo quería vamos a revivir al compa que pueda lootear un poco aquí con sus cosas que creo que le da tiempo pero que coño le ha dado el último tiro o sea hay que ser 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 oye pero me encanta últimamente Watson porque claro habéis visto ese momento no he puesto la ulti para cubrirme y me ha servido para cubrirme o sea ha hecho su función me ha permitido esos segundos para meterme en la pila gorda bueno espérate compañero pero por qué no has caído por aquí yo que venía para allá para cubrirle fuera uno no fuera otro ¿alguno más? fuera ¿alguno más? no pregunto 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 porque claro si hay alguno más pues vale ¿qué tenía esta gente? ¿qué tenía esta gente? vale que lo teo compa que lo teo compa hostia 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 tú ahí ahí échale con legendario es que ese está muy lejos tío para mí es que ese está muy lejos para mí ese está muy lejos para mí tío vale me meto por aquí me meto por aquí me voy a meter por aquí voy a intentar dar la vuelta intentar rodearle y subirme arriba por aquí vamos compañero vamos compañero vale vamos compañero por aquí vamos por aquí vamos compañero por aquí vale ese tiene tiene un escudo azul tiene un escudo azul ese la cura ahí vale uno menos madre mía la mastiff pero como revienta esto tanto que alguien me venga y me explique estos mastinazos no son legales o sea tenía tres cartuchos con esos tres cartuchos mataba a los dos últimos no son legales la mastiff no es o sea joder o sea como como revienta tanto y por cierto porque eran los últimos no sabía ni que eran los últimos 2000 de daño 10 eliminaciones hacía tiempo ya que faltaba esta chicha esta me encanta recuerda que puedes darle like al vídeo nos vemos adiós me encanta